Muy buenas tardes, gracias a todos ustedes, gracias a los medios de comunicación por acompañarnos esta tarde aquí en el Comité Directivo Estatal de nuestro trabajo. El día de hoy estamos anunciando el nombre de que los miembros del Congreso del Estado por parte del Partido Revolucionario Institucional han decidido para que coordine los trabajos en la bancada del PRI en el Congreso del Estado. Al Tomájo González, Adrián de la Garza, Gloria Treviño, Aleja Palara, Lorena de la Garza, el mismo Francisco Cienfuegos, incluidos también, Rene Cavazos y Álvaro, de común acuerdo han determinado que Francisco Cienfuegos Martínez sea el coordinador de los trabajos legislativos de nuestra fracción del PRI en el Congreso del Estado. Nuestro partido tendrá como prioridades la de presentar iniciativas que favorezcan siempre a la ciudadanía del gobierno, que supervisen escrupulosamente las acciones del gobierno estatal para que vayan a donde tienen que ir a los habitantes de nuestro Estado. La fracción del PRI le apuesta al desarrollo integral, a la transparencia, a la pulgretud del uso de los recursos públicos, a la información precisa y oportuna de las acciones y programas que deberá realizar la Administración Pública Estatal. En coordinación directa con el Comité Ejecutivo Estatal del PRI, vamos a trabajar unidos para recuperar la confianza de los neoloneses, estamos conscientes de la realidad que tenemos en el ámbito nacional, en el ámbito estatal y estamos seguros de que nuestro planteamiento político será el que genere las coincidencias en el Congreso del Estado para construir el gobierno que todos queremos. Quiero agradecer la presencia en particular de nuestro amigo Álvaro Ibarra y de M. Cabazos, que como ustedes saben, el partido ha impugnado ya ante la Sala Regional la decisión del día de ayer y estamos seguros y ciertos de que estos dos hombres trabajadores con gran experiencia, tanto Álvaro como Neme, se sumarán en los próximos días a la bancada que coordinará Francisco C. Cabezos. Le doy la palabra para todos, Paco Terceo, en la ayuda de los excesos. Presidente, muchas gracias. En primer término, saludar a los compañeros de comunicación y agradecer que atiendan esta convocatoria. Recibo esta responsabilidad con mucho compromiso por el gobierno, con mucho compromiso por mis compañeros diputados, con Marco González, Adel de la Garza, Tijerina, Gloria Treviño, González Salazar, con Lorena de la Garza, Alejandro Laga y comparto lo dicho por el presidente Pedro Pablo, con certeramente este viernes también estarán sumados Álvaro Ibarra y Juan Manuel Cabazos. Atendiendo las necesidades de la gente, tendremos una agenda legislativa dividida en ejes que sean principalmente atendiendo las necesidades de cada uno de los que representamos. El eje de bienestar social, de justicia y seguridad pública, medio ambiente y desarrollo sostenible, gobierno responsable, desarrollo económico, fortalecimiento municipal y congreso ciudadano. Precisamente en el apartado de gobierno responsable tendremos una agenda muy precisa en el trabajo de reformas que contribuyan a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción. En el tema de justicia social estaremos muy enfocados en la protección de las niñas, niños y adolescentes, las personas con discapacidad, las mujeres y los adultos mayores que serán prioridad también en nuestro trabajo legislativo. Tendremos que hacer reformas en apoyo a la educación, uniformes gratuitos, reducción de costos en trámites de certificados y títulos del Estado, becas y seguros educativos. Aumentaremos el monto destinado para el fondo de apoyo municipal para la niñez, que en esta legislatura se pudo crear un apartado. Hay que aumentarlo en un mínimo, en un 100%, en el doble del presupuesto. Sabemos que la seguridad es una de las exigencias más sentidas de toda la comunidad y tenemos que hacer reformas que puedan beneficiar tanto la tipificación de delitos, las sanciones de los mismos, como en el presupuesto que se les destine a los cuerpos de seguridad. La atención a los problemas medioambientales y el cambio climático. Promoveremos una ley de cambio climático con la finalidad de enfrentar los efectos a perso del cambio climático y disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Vamos a promover la prohibición del uso de bolsas de plástico o potes y otros utensilios de plástico en establecimientos comerciales. Vamos a reformar la ley de transporte para la movilidad sustentable del Estado de Nuevo Nuevo, para promover la implementación de medidas dirigidas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector del transporte. Como lo comenté anteriormente, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción será una agenda prioritaria del grupo legislativo del PRI. Vamos a organizar la ley de responsabilidades de seguridad públicos del Estado y municipios con las disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas dentro del marco de las reformas que se deban de llevar a cabo para cumplir con la implementación del sistema estatal anticorrupción. El fortalecimiento municipal será otro de los dos ejes temáticos. Trabajaremos para fortalecer e impulsar el desarrollo de municipios, tanto del área metropolitana como de las zonas rurales. Vamos a promover la creación de una comisión especial para atender las necesidades y problemáticas de los municipios periféricos de ultracrecimiento, carreteras colapsadas, carreteras a la carretera Colombia, carretera Laredo, acceso a los servicios de salud en todos los municipios rurales. Legislaremos en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Vamos a promover el reordenamiento urbano-territorial del área metropolitana y la creación de fondos municipales dentro del presupuesto de cada año que correspondan a las necesidades anuales de inversión en infraestructura urbana a proyectos específicos de beneficio social. El desarrollo económico será también parte de nuestra agenda legislativa, crear incentivos que puedan promover el sano crecimiento del desarrollo dentro del Estado de Nuevo León y con esto poder seguir siendo un Estado, volver a ser un Estado que sea generador de empleo y atracción de inversión. Por último, un Congreso cercano a la gente. Proponemos la creación de una unidad de contrarreía del Congreso del Estado como órgano de control interno para supervisar la gestión del gasto del poder legislativo, figura que será encargada de iniciar las investigaciones de los servidores públicos del Congreso por faltas administrativas y disminuir el tiempo de receso legislativo entre cada periodo de las sesiones. Estos son tan solo algunos de los temas en los que vamos a trabajar de manera coordinada con el Comité Directivo Estatal del Partido, con el presidente Pedro Pablo Intervinio Villarreal y en tiempo y forma daremos la presentación oficial de esta agenda legislativa que sin duda va a incluir estos siete ejes temáticos que estamos proponiendo. Por su atención, muchas gracias.